También hay mucha inquietud en el gobierno canario por las maniobras militares que Marruecos va a realizar en el Atlántico. Hoy empiezan esos ejercicios navales. Lucía Fernández. Esas maniobras victorias se van a realizar en varios puntos de la costa y uno de ellos, el más cercano, está a menos de 125 kilómetros de Fuerteventura. Por cierto, desde la isla avisan de que se van a hacer en un santuario marino con gran diversidad de especies. Las maniobras van a durar tres meses y se harán de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Las autoridades canarias ya han hecho llegar a Moncloa su preocupación. Dicen que el gobierno todavía no les ha dado ninguna explicación. María Gutiérrez. Sí, esta misma mañana fuentes de presidencia del gobierno de Canarias nos confirman que no hay ninguna novedad al respecto. Nos dicen que el gabinete del presidente Fernando Clavijo está en contacto con el del ministro Álvarez, que hay voluntad de hablar pero que todavía no se ha fijado una fecha para el encuentro. Una reunión que podría ser, nos dicen, vía telefónica o presencial. Canarias está muy preocupada por estas maniobras por las que es cierto que Marruecos no tiene la obligación de avisar pero sí que es costumbre internacional hacerlo.